Súbame la radio Tráime el alcohol Súbame la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio 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 ¡Fuera! 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 If you're happy and you know it, clap your hands, 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 hands If you're a party and you know it, clap your hands, hands, hands I'm gonna play, 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 ¡Vivir! 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 ¡Viv! 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 Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mar y mi mar De todo escapamos juntos Pero el sol cae Vamos pa' la playa Pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Para el viento Lento y contento Para el viento Tu ramos pa' la playa Playa, playa Tu ramos pa' la playa Playa, playa Tu ramos pa' la playa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!